¡Gol! Colón de Santa Fe ¡Gol! ¡Zabalero, Zabalero, Zabalero! Llegó Guillermo Ortiz por el segundo pan Unión allá va el centro Se viene arriba la pelota Ahí está el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! De Colón ¡Gol! Todavía hay tiempo Y aquí la maneja Correa Correa A Becasi Y la cruzó ¡Gol! 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 ¡Fernández! ¡Gol! 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 Pide en vano Ledelich ¡Gol! 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 en central, Gómez en Lanús y se viene Belgrano y allá va Luca Melano, y se viene Melano, Melano, Melano Melano en centro, tiene el gol Suárez le dio Velázquez ¡Gol! ¡Gol! Es la figura de la cancha Valdíez se frenó, enganchó de largo al Chiro, le dio al arco ¡Gol! ¡Gol! No pasa nada ahí está el centro de Solari ¡Cabezazo! ¡Gol de Sábato! ¡Gol! En el área del verde vino el centro ¡Gol! 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 ¡Gol en celeste! ¡Gol de Temperley Figueroa! ¡Con veneno! ¡Con veneno! ¡Corta distancia Núñez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sarmiento Núñez! ¡El Jacaré mordió la pelota! y Vidal viene y Balboa anda por el área y la levantó Buse la baja Vidal ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡Gol! Ramis Reynoso gran pelota para Rami ¡Gol! ¡Gol! Palacio le ganó a Peruzzi se viene Talleres la pide Rescaldani para adentro Rescaldani ¡Gol! Reynoso 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 ¡Gol! 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 Pitti va Pitti va la quiera Alberto le queda a Gudinio ¡Gol! ¡Gol! Malo Bruneta la regaló para Luna tiene el segundo está habilitado remate ¡Gol! 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 Juega entre líneas para Bruneta Péguenle Bruneta ¡Gol! 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 Maloucha apunta y dispara Acosta busca la pared con Zan tiene Silva el gol allí va Zan ¡Gol! 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 ¡Gol de la brus! El Pepe, el Pepe, el Pepe El Pepe que rompe el lleno la saca antes adivinando a Román Martínez están todos habilitados remata Rojas ¡GOOOOOOOL! Últimos 16 minutos. Allí va Martínez. ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Por el centro, Auki viene Alario. ¡Auki! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡River! Liquidando el partido. Le cedió el gol a Alario. Tomá y hacelo. Parece haberle dicho a Alario. A Auki que la termina empujando.